Este paseo se llama Barra de Cuñahú. Barra significa río. Cuñahú es la playa donde vamos a ir. El río que desemboca en el mar. Vamos a subir a esa embarcación y nos va a llevar a la primer playa. Ah, callaza con fruta. Pero mirá, con ananá. Estas chiquititas. Acerola. A ver, la cara. Pero fuerte. No, 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 no. ¿Cómo se llaman los árboles estos? Zapateros. Zapateros. ¿Por qué? Porque la raíz está arriba del sol y no puede sacarse de una vegetación. No se puede tocar la vegetación. Porque los pescaditos entran dentro de las raíces para desembocar los huevos. Los huevos. Para reproducción. Por eso es una reserva natural. No se puede tocar nada. La gruta. es el caranguejo usá y este es el caranguejo macho ¿cuál es la diferencia entre el macho y la fema? de esta especie el caranguejo macho tiene mucho pelo en sus patas ya la fema es depilada por naturaleza otra identificación que todo tipo de caranguejo tiene es una plaquilla que está dentro de su barriga el caranguejo macho tiene esta placa triangular donde está guardado aquí aquí es el río en cuanto con el mar está vindo al igual el agua más verde es el mar y el agua más escura es el río agua verde del mar y el agua oscura del río se mezclan ahí y ahí queda ese color increíble, más oscuro y allá el color del mar normal normal no 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 después del paseo tenemos una pesca artesanal pescador nativo de cangrejo donde pega la coiva de cangrejo busca y allá habla una explanación sobre el ecosistema y la preservación sobre el ecosistema y la preservación sobre el ecosistema y la preservación después la playa agua caliente donde tenemos una temperatura de 28 a 30 grados en esta área de manguezal a gente puede ver tres espécies de caranguejos este es el primero este es el caranguejo adulto aquí es el tamaño de él ya no crece más que eso hay otra pequeña, está viendo? hay otra pequeña, está viendo? hay es el caranguejo macho tiene una pinza mayor y otra menor cuidado con la pinza a fêmea las dos pinzas son pequeñas como esta 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 es tu esta es tu la gente siempre da una premiación para quien pegar el caranguejo nooo 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 dale maury dale maury dale maury que pasa maury falta castaña si hago fuerza no pasa nada a mi me encanta si hago fuerza cuando mucho lo va a peor si rápido rápido así así bien maury bien bien adulto adulto no es no es adulto ya crece más ay Lola vamos la vamos y claro ya está set a ver que no lo vemos ahí y ahora es uno foto con el dueño 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 bueno en embarcación volto y voy a explicar un poco sobre él también ven el pez de una pata ahhh es muy bonito no me quiere dejar eh no 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 te sigue te sigue las algas en las piletas como las combatimos bueno es muy sencillo primero hay que detectar las algas y es algo muy sencillo las algas son puntos verdes adheridas a las paredes o en el piso de acuerdo a la magnitud de las mismas que no se pueden sacar con nada simplemente hay que ponerles alguicida en una dosis de un litro en 100 mil y así se combaten porque la única forma es matarlas eliminarlas Induquímica fábrica de productos químicos en Parque Industrial Rafaela para el público el shopping de la limpieza en Boulevard Lehmann 1275 Rafaela esta semana en cines Las Tipas Rafaela disfruta de Las Tipas Rafaela cuatro salas de cine totalmente digitales en 2D y 3D el sonido y la imagen que usted esperaba Vía Rafaela un lugar con destino a todos los lugares Boulevard Roca 360 teléfono 501-360 Diseño Urbanismo Arquitectura Barrilero Copelo Bonino Tuva Arquitectos Santa Fe Argentina Música Música Música